Bienvenidos a 5 Minutos Con. Hoy hablaremos de cómo las personas con ansiedad enfrentan la reapertura de lugares públicos en el marco de la pandemia de COVID-19. Para ello, nos acompaña Cristina Mesaviera, psicóloga y doctora en Salud Pública de la Universidad de Berna. Doctora, gracias por estar aquí con nosotros en France 24. La salud y comencemos por despejar y aclarar qué es la ansiedad. ¿Qué sucede en el orden de los pensamientos en una persona con ansiedad? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la ansiedad la tenemos todos. Todas las personas sentimos ansiedad y eso no quiere decir que tengamos un trastorno psiquiátrico o psicológico. La ansiedad sirve para adelantarnos a situaciones que pueden ser riesgosas y por lo tanto tomar acciones para hacerlo. En el caso del coronavirus, sentir ansiedad ante el coronavirus nos puede evitar situaciones de contagio. Sin embargo, la ansiedad puede volverse problemática cuando la respuesta es mucho mayor al estímulo o cuando nos dificulta seguir con nuestra vida normal. Ahora, doctora, en esta nueva etapa muchas personas se enfrentan escenarios muy diferentes al aislamiento y ya se puede viajar, tener reuniones, ir a bares, entre otras muchas actividades. Sin embargo, la pandemia sigue existiendo y al final no se vislumbra. ¿Cómo pueden afectar estos nuevos escenarios a las personas con ansiedad? Sí, una de las características de la ansiedad es la anticipación constante y el pensamiento de que las cosas no van a salir como las planeamos. Entonces, a pesar de que hay mucha reapertura, las normas siguen cambiando con una frecuencia relativamente rápida. Para eso se recomienda hacer planes a corto plazo de tal manera que podamos tener actividades y retomar aquellas cosas que no hacíamos anteriormente, pero que las podamos realizar y no frustrarnos cuando éstas tengan que posponerse debido al cambio de las normas. Entonces, si queremos salir de vacaciones, no esperar hacerlo uno o dos meses, sino hacerlo el fin de semana. Si queremos vernos con amigos, no planearlo con mucho tiempo de anticipación, sino llamar y decirle vamos a tomar un café hoy o vamos a hacer una caminada corta hoy. De tal manera que podamos controlar un poco más ese tiempo y no quedarnos pensando en todo aquello que pueda salir mal. Doctora, le pregunto qué síntomas puede experimentar alguien que tiene una ansiedad significativa y que debe afrontar ahora en momentos de interacción social y salida mientras la pandemia continúa. Exacto. La ansiedad se caracteriza por unos síntomas fisiológicos como sudoración, palpitaciones, a veces sentimiento de ahogo. También hay veces insomnio y problemas para conciliar el sueño. Entonces, digamos, las personas que hoy día deben volver al trabajo puede que tengan problemas en la conciliación del sueño. Por ejemplo, las preocupaciones ya no van a ser solo desde el punto de vista laboral, sino también en cómo va a ser el ambiente en el que voy a estar trabajando nuevamente. Hay personas que tienen también ansiedad social y estaban más tranquilos en su casa. Entonces, ahora tienen que enfrentarse nuevamente a situaciones sociales. Entonces, la ansiedad tiene muchas formas de manifestarse y eso afecta a las personas de forma distinta también. Doctora, y no solo los adultos, le pregunto cómo gestionar esta situación con los niños ansiosos. ¿Se ven afectados de una manera particular ellos? Sí, los niños han sido grandes afectados de la pandemia. Pues recordemos que el asistir al colegio y relacionarse con los niños no es solo para el desarrollo cognitivo, sino que tiene un componente de desarrollo emocional importante. Entonces, el no asistir al colegio retrasa y digamos que no permite que se desarrollen muy bien en esa área. Entonces, a los niños es muy importante explicarles paso a paso de cómo va a ser el regreso, por ejemplo, a la escuela, si va a ser en alternancia, si van a volver del todo, cómo se puede esperar que sea el aula de clase, si van a tener que usar tapabocas o no, si van a poder jugar igual que sus compañeros o no. Por ejemplo, muy importante mantener sus rutinas, ya sea en casa o en el colegio, que las comidas serán a la misma hora, que los tiempos de juego serán a la misma hora, de tal manera que ellos puedan predecir qué va a pasar. Proporcionarles espacios seguros para actividad libre, deportiva y de recreación. Entonces, hacer citas con personas allegadas, otros niños, digamos, al aire libre. Y permitir que expresen sus miedos, porque las preocupaciones que tenemos como adultos no son las mismas preocupaciones que los niños. Así es, doctora. Gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros en 5 Minutos con The France 24. Ustedes también gracias. Continúen con nosotros porque hay mucho más para ver.